Esta tarde en Ventaneando, Verónica Castro reacciona a la noticia de que su hijo Cristian estrena su tercera novia, Argentina, en menos de medio año. Tenemos la exclusiva. Y Juan Osorio admite que pensó en remover a Irina Baeva de Aventurera, pero que lo hizo arrepentirse. Ayer la rusa fue ratificada en el puesto. Los becarios que Nacho Cano llevó de México a España hablan en exclusiva para nuestras cámaras y responden. ¿Peligre o no su estancia en aquel país serán deportados? Y en el foro, la visita de Anabel Ferreira y Sergio Bonilla para anunciar un superestreno teatral. Esto es Ventaneando. Iniciamos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Hoy tenemos entrevista exclusiva con Verónica Castro. ¡Ay, bravo! Estoy muy contento. Es de acá de Argentina. Se llama Agostina. Fue gracias a esta entrevista del programa argentino A La Tarde que Verónica Castro se enteró dónde anda su hijo Cristian Castro, pero también de que estrena otra novia argentina llamada Agostina, luego de sus sucesivos romances con Mariela Sánchez e Ingrid Wagner. En exclusiva para Ventaneando, Verónica reaccionó a tan inesperada noticia. En Argentina, obviamente, ¿a dónde quieres encontrarlo? Cuando quieras buscar a Cristian, vas a Argentina y allí la encuentras. Y quieres preguntar qué novia hay, es Argentina también, allí la encuentras. Ya chequé en Ventaneando, el día de hoy, lo chequé. Ahí me enteré de que tiene una novia que se llama Agostina. Le mandamos un saludo también a Agostina. A propósito de sus hijos, Verónica refrendó el gran amor que le tiene a ambos. Muy agradecida con la vida también porque me dio a mis hijos que son realmente amorosos, que no son muchachos malos ni problemáticos. Solamente uno que me salió muy coquetón. Ahorita lo voy a ir preguntando si la luz, porque sabe de esto. Sí, pues mi hijo sabe mucho de esto y entonces siempre me apoya. Y la gente sabe que está siempre pegado conmigo y me da sus tips cuando puede. La vida es una y si no la vives ahorita y si no la vives bien y no te diviertes, no la pasas bien. Es lo que le digo a mis hijos. Lo único que les pido es que sean felices, que estén contentos, que disfruten. Que no les importe lo que digan y lo que piensen porque de todas maneras nunca le vas a dar gusto a todo el mundo. Entonces hay que ser felices también ustedes. Tratemos todos de ser felices. Verónica aprovechó para enviar un mensaje a Araceli Arámbula por su próximo debut en el musical Perfume de Gardenia. También habló sobre lo que reveló Araceli en torno a que su hijo Daniel admira tanto a Cristian que le pidió llevarlo al Auditorio Nacional para verlo cantar. Sí, estuvo viendo a Cristian en su espectáculo, en su show. Y bueno, le dije, ¿cómo no me avisaste? Para enterar a Cristian y para hacerlo llegar antes a lo mejor al camarín, para platicar, no sé. ¿Qué le falta a Verónica Caso en esta exitosa carrera? Porque pues así la podemos denominar, no sé. Pues que me falta nada, solamente darle las gracias por todo el amor, el apoyo, tanto a productores como a mis compañeros, como la prensa hablada, la prensa escrita. Siempre tuve un apoyo pues incondicional de todos y ya no me queda nada más que dar gracias y gracias a Dios y a la vida que me dio y que me sigue dando tanto. Con imágenes de Adán Silva para Ventaneando, Roberto Hernández. ¿Qué tal? Dígate que llegamos en punto de las 2.30. Déjame decir nomás que esta exclusiva es de Pati Chapoy, se le dio la asignación, ella gestionó todo y se consiguió, gracias. La calificó, la armó, la quitó, todo lo que hay que hacer. Dígate que llegamos en punto de las 2.30, habíamos quedado de reunirnos las amigas, previo obviamente a la entrega de este premio. Que no sé cuándo van a transmitirlo, por cierto, pero estuvo muy lindo. ¿De qué era el premio? Muy lindo. Esta es, el premio se llama Produ. Oh, ah sí, sé quién es de esta cuenta. En agosto, a finales de agosto se transmite, sí. Pero qué, qué este, pues qué merecido, ¿no? Muy merecido, porque quién tiene la carrera de esta señora. Nada más ella, Verónica Castro. Pues es una carrera que además de muchos años, con éxito, tras éxito, tras éxito, nunca ha tenido más que éxito. Exactamente. Oye, Pati, ya hace unos días, según yo, porque hicimos guardia en el hospital, ¿se sometió a una cirugía? Yo la veo muy bien. Hubo hace, el viernes pasado se cumplió una semana de la operación. Sí, está como si no. Mírala, ahí anda. Y este, pues sí, se mueve, está perfectamente bien, está con terapias, mueve un poco el brazo, pero lo mueve muy bien. Pero ven a más la elegancia del vestido que eligió. Sí, guapísima. Qué cosa. Hermosa. Oye, y la carrera vigentísima, porque hace una semana la entrevistaron en TV Española, una transmisión que hicieron en vivo, a propósito de un programa dedicado a Rafael. Así es. O sea, hasta España, y donde me digan. Es que cuando vino Rafael por primera vez, que Verónica era una jovencita, hubo unas escenas blanco y negro, en donde hay unas escenas muy románticas entre ella y Rafael, que hay unas donde están en la regadera. Pues le platiqué a la Vero que tuviste ese programa y que te habían impactado las escenas sensuales que viste. Sí, en la cama. En la cama. En la cama. Para la época era incendiaria. Pues era blanco y negro, Rosario. Imagínate. Y bueno, ahí está justo cuando llegamos las amigas y estaba Robertito ahí. Ajá. Y entonces Verónica rápidamente lo tomó del brazo y acompáñenme a mi habitación porque les quiero enseñar el vestido que me voy a poner. Llegamos a la habitación, extendimos el vestido, ese vestido. Roberto la ponió. No, no, no. No, 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 Verónica llegó arregladísima, arregladísima. Más que ropa. Y cuando terminó la entrevista con esta joven, que muy bonita, por cierto, Jimena. Y quiero decir que Verónica dijo que le gustó la entrevista de Jimena, que es una niña muy bien documentada. Y canta también, Pati. Y bueno, se pusieron a cantar. Sí, tiene una super voz, cántale bien la Jimena. Se pusieron a cantar en la entrevista que le dio a Jimena. Bueno, se regresó Verónica con el otro vestido al restaurante donde estábamos, Janet Arceo y yo. Y ahí, ¿sabes quién llegó? ¿Quién? Cristian. Cristian. ¿Qué se acaba? ¡Michel! ¡Ah, Michelle! ¡Michel! Porque cada que tiene una entrevista de este tipo, Verónica le pide a Michelle que vaya y cheque la iluminación y el encuadre. Ah, claro, él es experto. Es fotógrafo profesional para eso. Y le pregunté a Michelle cómo iba de chamba, que está en proceso con dos películas. Ay, pues que nos diga cuáles ya para estar pendientes del estreno. Ah, sí, para darle toda la promo y saber de su trabajo. Al que meta a su mamá en una de sus películas, Pati, estaría increíble. Yo creo que Verónica... Que haga alguna participación. Sería fantástico. Bueno, ya hizo alguna participación con unas películas de Michelle. De Michelle, es cierto. Claro, pero bueno. Qué gran exclusiva, Pati Chapoy. ¿Verdad? Felicidades. Y felicidades a Joder. Gracias, Pati, gracias. Bienvenidos a Ventaneando a la señora Anabel Ferreira y el joven Sergio Bonilla. Me da mucho gusto recibirlos. Hace mucho que no nos veía. Hace mucho que no nos veíamos. Así es. Sí, es que es un mundo aparentemente pequeño, pero no. Es enorme. Y bueno, ¿qué noticia traen entre manos? Primero que nada, gracias por lo de joven, ya no tanto. Pues traemos una obra que tenemos el gusto de compartir. Yo tengo el honor de compartir con Anabel, que no gratuitamente ha sido la comediante más reconocida en la televisión mexicana durante largos... 11 años duró su programa. 11 años duró su programa. Digo, solamente algunos que no han nacido no lo comprendieron. No lo conocieron. O los que acaban de nacer, pero pues para todos ya sabemos quién es Anabel. Quién es, claro. Y pues para nosotros representa un enorme gusto compartir escena con ella. En esta obra que decidió levantar Omar Olvera, que está por allá atrás de cámaras, que es el director. Y pues es un texto de Ibsen, imagínense lo que esto representa. Se escribió por allá. De los 1800. De los finales de 1800. Evidentemente hicimos cualquier cantidad de desajustes para hacer una comedia. Y muy atinadamente me parece que eligió eso Omar, porque elige transformar este texto en una comedia en un momento en el que bien nos viene... A todos. A todos. Es necesario, ¿no? Hay que divertirnos, hay que pasarla bien. De otro modo sería una obra es, en su estructura original, un texto denso. Y creo que no es el horno para hoyos. Vamos a divertirnos, a pasarla bien. Y de todos modos se refleja muy claramente lo mucho que sabía de la condición humana. Sí, que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante, exacto. O sea, su esencia está allí. ¿Y de qué trata y por qué es vigente en este momento para todos nosotros? Bueno, yo te diría por lo pronto que hay tres puestas en el mundo ahorita, ¿no Omar? Tres puestas me parece que fueron en España. En Londres. En Londres. Y este, bueno, la nuestra que está por ahora. Y además hubo otra muy reciente también aquí en México. Pero lo que sí es que nunca se había montado pues con estas, con estas pretensiones. Con esta variante. De la variante de la comedia. Con esta variante, ¡qué padre! ¿Y si es que la temática es un tanto picosona, incluso políticamente ahora incorrecta, como se dice? Pues yo creo que sí, un poquito. Que es parte de la comedia, evidentemente. Sí, o sea, la comedia, la comedia barca puede tocarse desde muchos lugares, ¿no? Evidentemente, pero creo que aquí nos estamos permitiendo, pues de pronto chistes muy sencillos, muy, muy este... ¿Muy mexicanos? Mexicanos también, porque además, ah, porque además no lo mencionamos, pero se adaptó al México de los noventas. Ah, sí, en un texto de los mil ochocientos... Sí, claro, claro. En una transición importante también de la política en nuestro país. Claro. No, y esto, más que connotaciones políticas, y más que picoso, porque ¿qué entendemos por picoso? Yo tengo una alergia a la vulgaridad absoluta y declarada. No, claro, sí, doble sentido, nada de eso, no. Nada de eso. Y yo procuro no ser muy vulgar porque pues nací yo corrientón. ¡Cállate! Ya sería demasiado. Es un sol, en serio. Entonces, lo que estamos haciendo es aligerarlo, ¿no? Y trata de cómo somos los seres humanos y qué tan frecuentemente pasamos sobre nuestros propios intereses y rompemos nuestra ética personal. Sí. Esa es la esencia de este texto de Ibsen. No, pues, super. Mucha confrontación. Y ya habían compartido ustedes en el escenario, ya habían estado juntos. Fíjate que habíamos compartido en una serie, fue muy, muy divertido. Bueno, en una serie que yo entré como de invitado, pero estabas tú ya de fijo, ¿no? Mita y Mita. Sí. Ahí tuve el gusto de coincidir con Annabelle y afortunadamente estamos coincidiendo otra vez. ¿Cuándo estrenan? ¿En dónde estará la obra? Para que la gente lo sepa desde ya. Por favor. El 22 de julio. ¿Ya? O sea, ¿ya? ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Ya? Por eso ya nos vamos a ensayar porque es martes. Sí, en el foro Shakespeare, los lunes, los lunes, en el foro Shakespeare, ocho y medio. Ahí en la condesa. Van a estar de fijo. En la condesa. ¡Guau! Ocho lunes. Ocho lunes. Ese es en principio lo que tenemos contemplado. A lo mejor luego nos vamos a otro teatro. Bueno. En fin. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Shakespeare, el próximo lunes 22, durante ocho semanas. Así es. Maravilloso. Les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Lo van a tener. Mucho éxito. Gracias, gracias por el espacio. Y el 21, la gala. Ya estamos listos, ¿eh? Ya empieza la academia, qué maravilla. Con palomitas y todo. Y para calificar a los aspirantes que entren ahí, como lo hacen los jueces. Oye, pero ¿tú crees que ese día ya expulsen a algunos? Más despiadados nosotros. Los más despiadados. Espero que hasta el siguiente domingo expulsen algún... No sé, vamos a preguntar qué va a pasar ese día. Yo supongo que los van a presentar a todos. No, a todos presentarlos. Luego, por lo menos una semana. Yo creo que mínimo 15 días les deberían de dar para irse como preparando y ya después empiecen, ¿no? Tengo entendido que la preparación ya está empezando, ¿eh? Ah, o sea, no empiezan de cero. O sea, ya para el primer concierto, porque nos lo contó la maestra Lula, que ya los están preparando para que lleguen con todo a esa primera gala que va a estar de emoción. De emoción. Y luego el programa de Camino a la Fama que van a hacer Ricardo Cazares y Vanessa Claudio, que tienen esta experiencia también de mucho tiempo aquí en Azteca haciendo este tipo de programas. Y porque la casa, como en el original proyecto, va a tener cámaras por doquier para ver qué están haciendo, cómo se comportan, los conflictos, los avances, las peleas. Los romances. Los romances. Y 24 horas. Todo lo que hagan. 24 horas como la primera vez. No vamos a dormir, Peter. Yo no dormía. Ah, qué bueno, para que te traigas las notas diario de qué es lo que se tiene que ventanar. El monitoreo. El monitoreo, todo puntual. Oye, tú, tú. Yo sé, los dije, se los dije. Juan Osorio no iba a cambiar a Irina Baeva. Es verdad. Su idea de una nueva aventurera era como de reestructurar todo lo que ya había estrenado. Fue retórico el anuncio. Exacto. Ay, Juan. Y que no había tenido el éxito esperado. Entonces, lo que yo supongo es que ahora sí le va a cambiar el vestuario a Irina un poco más, que enseñe un poco más. Los penachos, las colas y las coreografías para que sean más lucidoras. Eso será a partir del 18 de julio. Bueno, que se las pongan, pero ¿lo logrará? Yo espero que sí. Ni María León, ni Mariana Ceoane, ni Vanessa Guzmán y menos Ivón Montero. No hay nueva aventurera, a pesar de que el productor Juan Osorio lo anunció la semana pasada, a raíz de las descarnadas críticas que Irina Baeva ha recibido por su desempeño como protagonista del musical. Juan habló ante la prensa, acompañado por todo el elenco de la obra, incluida la propia Irina. Yo había tomado una decisión por todas las críticas, pero lo que más gusto me dio y con la experiencia que me quedó, es la unión que hay en esta empresa, en esta compañía, con actores, producción. Y quiero decirles a todos, que me llena de orgullo y por eso está todo el elenco aquí, el decir, Juan, todos nos unimos y en este barco no se hunde. Se mantiene a flote con Irina. Irina ha aguantado, ha tenido la fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo nunca la he visto dudar en su baile, en su trabajo. Es una gente profesional, una gente que ha entregado la vida. Yo confío desde el principio en Irina. Irina se ha partido el alma y para mí ella merece estar en este proyecto. A mí me emocionó mucho ver hace unos minutos cómo se juntaron todos y dijeron, Juan, estamos con Irina, lo que ella decida, estamos apoyándola. Así que, señores, agradezco de antemano y para todos los que pensaron que este barco se estaba hundiendo, les tengo una mala noticia. No se hunde, está a flote y además está con los mejores guerreros. Y agradeció a todas las que levantaron la mano para sumarse a este proyecto en lugar de Irina. Karenca, como Ninel, como misma Vanessa Guzmán, Ivor Montero, Mariana. La verdad es Mariana mandó un mensaje muy bonito, pero si estuviera aquí Mariana, lo mismo haría por ella. Yo creo que uno como productor tiene que respaldar a su estrella. Con imágenes de Milton Salgado para Ventaneando Monserrat Rosas. Pues a mí me da mucho gusto, Fatih, que el productor respalde a Irina. Si él considera que es la mejor para eso y la escogió, qué bueno que la apoye y qué bueno que sigue. Y a lo mejor estos cambios son benéficos. A lo mejor el 18 de julio realmente sorprende y ya decimos, wow, esta es la Irina que queríamos ver. Ojalá porque sea algo hay que apreciarle. No solo la Irina, sino la producción como tal, ¿no? Claro, porque los bailarines y todo que también tienen que arroparla y hacer que ella luzca y es la protagonista. Y lo que es la valentía que tienen de sostener un proyecto que evidentemente la prensa ha tenido pues críticas muy severas, pero el público dirá si le gusta o no ya al final del día. Porque recientemente pues nos enteramos porque estuvimos ahí que el aforo no es espectacular. No. De pues no sé cuántas mesas tenga el salón. Realmente había muy pocos asistentes. Esperemos que ahora le vaya bien. Ya bajaron los precios, ¿eh? Ya bajaron los precios. Al momento ya bajaron los precios. Al menos en un 30% descuento. ¿Cuánto costaba? Es una buena noticia. Hasta adelante estaba en 2,500. Creo que el más barato estaba en 800 aproximadamente. Bueno. Muy bien. Vamos con Irina. ¿Qué dice? A ver qué dice Irina. Con el respaldo del productor Juan Osorio y de todos sus compañeros de Aventurera, fue como Irina Baeva se afianzó nuevamente como protagonista del musical, al que con todo y haber sido severamente criticada, asegura que nunca pensó en renunciar. No puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Yo no me rindo. Yo voy siempre a dar lo mejor de mí. Este barco es de nosotros y nosotros vamos a sacarlo a flote. Hubo pues comentarios quizás constructivos, también hubo muchos que fueron con mal hazaño. No tienes nada bueno que decir, pues mejor callarse. Nunca, nada es monedita de oro en este mundo y no le puede gustar todo, absolutamente a todo el mundo Aventurera. Siempre y cuando la crítica es constructiva, es bienvenida. En el momento en el que ya se convierte en opinar sin ninguna base, sin ninguna ofender, humillar, insultar, exactamente sin ningún fundamento, ahora sí que esos comentarios se van a otro lado y nosotros nos enfocamos en lo nuestro. Creo que yo no puedo sentirme más feliz, más agradecida, de verdad. Bueno, gracias Juan, de verdad, por la confianza de todo el elenco. La verdad es que no me puedo sentir más bendecida con sus palabras, con su apoyo. Y han estado aquí desde el día uno. Estamos preparándonos, estamos tomando las opiniones también de la gente, con mucha humildad y con mucho respeto, viendo también qué de todo eso nos puede estar sirviendo para que nosotros podamos mejorar. Y de verdad, no saben la respuesta tan más bonita que hemos tenido de parte del público la semana pasada de las funciones y qué bonito escuchar cuando la gente dice ¡Wow! De verdad, no es nada de lo que se dice afuera. Vengan a disfrutarla. Y para mí, creo que el rival más grande, de verdad, más allá de las críticas y más allá de toda la gente que puede salir a opinar, soy yo misma en el espejo. Y todos los días trato de hacer algo y de mejorar. Yo como buena rusa mexicana no me rajo. Y aunque escueta, esto dijo acerca del estado de salud de su pareja Gabriel Soto, quien hasta ahora no ha acudido a verla en la obra. Está muy bien. Muchas gracias, chicos. Con imágenes de Milton Salgado para Ventaneando Monserrat Rosas. Por supuesto que el elenco está feliz de que van a continuar con esa renovación que van a hacer en el escenario. Y espero que les vaya muy, muy bien. Ahora, Carmen tenía varias estrategias. Tener invitados especiales cada función. A ver si el 18 aparece Gabriel Soto, que no lo hemos visto. A mí se me hace muy raro eso, Rosario. Sería fantástico que fuera, claro. Es su pareja, es su prometido y no ha ido a verla. Pues que en secreto. A mí se me hace que eso ya... No. ¿Cómo crees? Bueno, bueno, ya ves. Pero el elenco, obviamente, de Aventurera respalda a Irina. El elenco del musical Aventurera respaldó la decisión del productor Juan Osorio para que Irina Baeva permanezca en el proyecto como protagonista. Todos pedimos que Irina se quede con nosotros porque la verdad se lo merece. Está haciendo el mejor trabajo posible, está evolucionando cada día más. No es la misma Irina de la primera función a la prensa. Ciertamente confirmamos lo que dice aquí nuestro productor. Esto se ha hecho con el corazón para el público. Y es lo que seguiremos haciendo para ustedes jueves, viernes y sábado en el Salón Los Ángeles. Y como lo dijo el señor Osorio, no solamente apoyo a esta preciosa mujer, sino que como dijo él, estamos todos en el mismo barco. Y nada ni nadie lo va a hundir. Gracias por su tiempo. Olga además lamentó que el mensaje principal de Aventurera haya pasado a segundo término debido a la polémica de su protagonista. Y yo quiero decirles que nos ayuden a difundir algo que posiblemente hayan pasado por alto, que es la problemática social de la trata de personas. Se han enfocado en cosas que ya no vienen al caso a mencionar. Cuando estamos viendo que si fuera la hija de cualquiera de nosotros, una hermana, una tía, una prima, una cuñada, la que es vendida a un prostíbulo, yo creo que abrirían un poquito más los oídos, el corazón y la mente. Estamos hablando de una problemática mundial, mis amores, no solamente en México. Yo les pido que analicen, si fuera una mamá, una hermana, una tía de ustedes, tráiganla a Aventurera, porque ahí está la problemática social clarísima. Con imágenes de Milton Salgado para Ventaneando Monserrat Rosas. En corto, amigos y familiares del exmenudo mexicano Adrián Olivares han pedido ayuda para solventar los gastos funerarios del músico, quien había sido diagnosticado con la enfermedad de Crohn que se complicó con una colitis ulcerada. La meta consiste en reunir 20 mil dólares. En corto, Cristamonte respaldó en redes sociales la advertencia de su hermana Gala Montes en torno a que demandará a su mamá para que le entregue cuentas por los 18 años que la representó artísticamente. En corto, este lunes al extremo se renueva con secciones como El Horóscopo Extremo, Perrijos y Canijos, así que no te lo pierdas en punto de las 4 de la tarde por Azteca 1. En corto, para celebrar sus 50 años de trayectoria, María Sorte protagonizará la telenovela La Señora García, que producirá José Alberto El Güero Castro. En corto, Chino y Nacho recibieron un homenaje por su trayectoria en una entrega de premios en República Dominicana. Chino lució muy repuesto a dos años de haber sufrido severas secuelas neurológicas por el COVID-19. Pues qué buena noticia. Pati, te cuento para la gente que no esté muy enterada de que son los premios MT y Meow, son los premios que este canal de videos entrega a los millennials, a la gente que de pronto se ha hecho famosa en redes sociales o que ha ganado popularidad en ese sentido. Bueno, pues Ana Paula estuvo por la forma roja porque ella cantó en la presentación. Y ahí le preguntamos, entre otras cosas, todavía no sabíamos que Irina Baeva se quedaba como aventurera, si a ella le gustaría ocupar esos zapatos. Y miren lo que dijo. Patada. Se llevó a cabo la alfombra rosa de los premios MT y Meow, y de las más asediadas por la prensa fue la cantante Dana, quien respondió si dentro de sus planes futuros estaría el de volver al teatro musical, nada más y nada menos que como aventurera. Ay, me tendría que preparar muchísimo, pero pues no sé, o sea, ¿qué te puedo decir? No ahora, tal vez en unos años, es súper icónico, no lo sé. Yo sigo tomando clases de canto, actuación, baile, estoy siempre evolucionando y creo que ahí está el reto de no quedarnos conformes. Emilio Osorio, por su parte, reveló el secreto para convivir con sus dos padres, Juan Osorio y Níurka Marcos, quienes viven en una eterna guerra mediática. Los dos tienen razón y los dos están equivocados para mí, entonces, yo amo a mi madre, ella sabe que yo la relación buena que tengo con papá, excelente que tengo con papá, ella la inculcó, esa es la que yo voy a tener hasta el día de mi muerte. Sofía Castro, quien está próxima a casarse con Pablo Bernot, reveló si le gustaría que sus amigas le organizaran una despedida de soltera con bailarines exóticos. ¿Quién sabe? Vamos a ver, todavía no me voy de despedida con mis amigas. Entonces, pues bueno, ya después de la despedida les contaré ahí cómo me fue, si hubo strippers o no. Drake Bell se dijo emocionado de seguir conquistando al público mexicano, ahora al participar en el musical de RBD. Estoy emocionado porque me encanta el RBD, la música, y es muy interesante porque yo nunca hacía una musical como esto, entonces es muy cool. Por último, los chicos de CD9 se dijeron más que listos para arrancar su gira de despedida el próximo 19 de julio en la Arena Ciudad de México. Pues nada, estamos muy emocionados con los ensayos, estamos preparando algo increíble, el show va a durar muchísimo porque va a haber mucha música que cantar. Con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando Ricardo Manjarres. Pues el 19 de julio ya es el concierto de CD9 en la Arena Ciudad de México. Fantástico. Son tres agotadas. ¡Wow! Obviamente. Es maravilla. A Adana llevaba un vestido que le costó, bueno, el outfit, el arreglo y todo, 100 mil pesos. ¿A Adana? O sea, que era tú. Era como de látex, era como de látex. Era como de látex. Sí, porque era como de látex. Mira, 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 Pedro. Ah, esa se la grabé por, bueno, pues sí, la grabé por otra vez. Es que oí, oí, este, una entrevista donde decía que le costó 100 mil. Todo el style, o sea, el peinado, todo el asunto. Eso sí, los tacones, carísimos, son los de plataforma roja. Digo, los de la suela roja. Pero son botines, son botas. Algunos miles de dólares, ¿eh? Sí. Esos tacones. Solo los zapatos. Ah, bueno, pues con razón fueron 100 mil pesos. Pero está bien que le invierta. Ay, no, claro. Porque también luego hay unos que llegan con unas fachas. Si lo tiene, que lo use. Claro. ¿Por qué estás hablando mal de quién? Pues de muchos. En esta alfombra, la verdad es que me causa... ¿Qué? Este tipo de eventos es muy complicado, es muy extraño. No, es una experiencia porque les digo que son gente que ha salido de las redes sociales. Entonces hay gente que tiene unos estilos muy raros o que llegan así en fachas. Pero hay gente muy pandrosa en las redes sociales. Y que aún así son las grandes estrellas de las redes sociales. Hay que se pongan lo que quieran, pero que digan algo interesante. O que tengan talento, que tengan algo que aportar. Claro. Es toda una cosa muy extraña. Y los ensayos de CD9 deben estar a todo lo que da. ¿Y qué, invitarán a personas a que vayan a chamacas, a que vayan a los ensayos? No, porque son público, Pedro. Los invitaron a nosotros. Y hay uno casado. Atención con esto. ¿Cómo? Con miras a reencontrarse en la gira que llevará por título The Last Party Tour, los integrantes de CD9 ya ensayan a todo vapor y nuestras cámaras los acompañaron en un receso. Se extrañaba muchísimo el de estar trabajando con una producción tan grande a lo de mis compañeros. Fue difícil en algunos momentos, como muchas cosas en la vida. Pero creo que la meta y el sueño nos mantuvieron de la línea. Entonces ahorita estamos con una gira de despedida. Gracias a que hace un año cumplimos 10 años como banda. Pero, ¿acaso fue difícil para Alonso, Alan, Freddy, Joss y Brian volver a reunirse? Quedamos de vernos. Tenemos un grupo en WhatsApp del que Joss había salido. Cuando ya regresó, ya regresó. Ahí justo platicamos un poquito, nos vimos. Somos una familia ahora. Y pudimos justo darnos cuenta que esa etapa no había sido cerrada de la manera que tenía que ser. Y aclararon si esta gira será verdaderamente la última antes de cerrar un capítulo en sus vidas. No sabemos qué pueda pasar. Pues ahorita estamos disfrutando el momento. Estamos disfrutando de la reacción de la gente, de la preparación del show. Que por ahora es un cierre, un ciclo muy importante para nosotros. Y vaya que ya no son los jovencitos que vimos crecer en esta industria. Al grado de que uno de ellos ya es un hombre casado. Yo me casé hace dos años justamente. De hecho, me fui de la Ciudad de México. Y mi plan era seguir haciendo música. ¿Y qué tal la vida de casados llega a otro? La vida de casados es muy interesante. La verdad que te hace descubrirte a ti mismo en diferentes cosas y cosas que no conocieras. Y yo creo que lo más importante es estar con alguien que quieras de verdad. Que te quiera de verdad. Eso hace que puedas crecer mucho como persona. A mí sí me gustaría tener hijos. O sea, tal vez en su momento cuando llegue. Pero sí, yo sí me veo con hitos. Quiero primero seguir disfrutando de esta etapa. Los CD9 se encuentran listos para reaparecer el próximo día 19 de este mes. Y el 30 de agosto en la Arena CDMX. Con imágenes de Rodolfo Ortiz para Ventaneando Roberto Hernández. Vámonos rápidamente al tema de la Malinche. Sí, Pati. Porque fíjate que contactamos a los inmigrantes becarios que están allá con este problema con la Chucano. Mexicanos de origen. Que supuestamente estarían por ser deportados. Y eso es lo que nos comentaron acerca de todo este conflicto. El productor Nacho Cano está en el ojo del huracán debido a la investigación policial por la presunta estancia ilegal de 17 mexicanos que ingresaron a España en diciembre del año pasado como parte de un programa de becas que él auspicia con miras a entrenarlos para que participen en el musical La Malinche que planea traer a México bajo su producción. Todo comenzó cuando la institución Casa de México ofreció a Cano tres becas y él decidió ampliarlas a 19. Vino a México para elegir a los estudiantes idóneos y estos arribaron a Madrid con visa de turista. Todo iba bien hasta que una de las bailarinas mexicanas de nombre Leslie Guadalupe Ochoa desertó del programa de becas y denunció que ella y sus compañeros permanecían de manera ilegal en el país, que vivían hacinados en un hostal en Madrid y que no recibían el pago justo por sus actividades, incluida su eventual aparición en el musical. Pero, ¿qué dicen los 17 estudiantes que aún permanecen en España al abrigo de Nacho Cano y que fueron interrogados por la Policía Nacional sobre el caso? Ventaneando habló en exclusiva con ellos. Sí, la verdad es que se ha hecho todo un fenómeno mediático porque decía la palabra capturados. Entonces aquí pueden verlo, capturados que estamos, ¿no? Todo está súper bien. Y aclarar que no nos queremos regresar a México. La beca es de 10 meses y no nos vamos a regresar hasta que nuestro programa termine. Estamos en manos del maestro Nacho Cano y un gran equipo que está trabajando para que nuestro proceso de regularidad esté y está en este momento en condiciones oprimas, como deben ser. Dijeron que se iba a hacer la visa de estudiante y una vez estando acá se podía hacer la visa de estudiante, o sea, se podía tramitar, lo cual es totalmente cierto y lo estamos haciendo y esto está en curso. ¿Pero es verdad que el hostal que ocupan en el centro de Madrid es indigno? Compartimos cuarto, pero es, o sea, porque somos familia y venimos de becados, estamos en una residencia de estudiantes, ¿se entiende? Con dos refris. Estamos viviendo de lujo, sinceramente, pero mal. Y refrendan que la Policía Nacional los indujo a acusar al exintegrante de Mecano de delitos como explotación laboral e incluso acoso sexual. Fuimos a la comisaría con engaños, firmamos una declaración involuntariamente como víctimas de un delito que no reconocemos y que ya denunciamos y en contra de la policía, más bien, con nuestros abogados. Y sí, las preguntas iban dirigidas a que opináramos negativamente sobre el proyecto, lo cual no va ni con nuestra ética. Y esto es lo que dicen de la joven, cuya denuncia detonó que hoy la Policía Nacional los tenga en la mira. Se duró dos semanas en el programa, entonces realmente no ha vivido todo lo que hemos vivido a nosotros y no sabe nada realmente. O sea, se fue porque causa muchos problemas. Para Ventaneando, Ricardo Manjarrés. Esta chica mexicana literalmente es una prófuga del Metaté porque llegó, aventó una bomba y se fue. Nada más que está de ilegal. Porque el permiso que tiene era única y exclusivamente durante tres meses para estar en esa escuela. ¿Y no llegó desde diciembre? Llegó dos semanas y se fue. Y hoy explota esa bomba. Yo creo que las autoridades mexicanas de la embajada deberían de localizarla y deportarla porque después de esto no puede entrar ni siquiera a la Unión Europea. Nos explicaban justamente que la permanencia reglamentaria que tú tienes como turista, si ella no regularizó su situación como estudiante, pues son tres meses. A los tres meses ya debió haber salido. Ayer la embajada hizo una reunión con estos chicos de la escuela de Nacho Cano. Les otorgó, pues les dijo que estaban para apoyarlos en lo que requirieran. También sé que tienen contacto con Leslie y yo creo que ellos también tomarán conocimiento de cuál es la situación migratoria y jurídica de ella. Leslie López se llama. Fíjese, este es un claro ejemplo de cómo una sola persona puede destruir con su maldad a un grupo muy importante como este, que nos puede pasar a nosotros. Una oportunidad tremenda y única que no cualquiera tiene. Que de otra manera no hubieran tenido nunca en su vida. Exacto. Es la verdad. Qué rollo. Ay, Pedro. Oye, pues Maribel Guardia, realmente que es una mujer que queremos mucho, tal parece que no está muy de acuerdo en que su nieto, José Julián, trabaje tan niño en una obra de teatro. Pero cuando lo vio en el escenario le cambió la cara. Pues es que te sientes emocionado, pero igual parece que es muy chiquito para andar ya en esas. Pero le gusta. Aunque asistió ilusionada al debut de su nieto, José Julián, en la obra de teatro La Rueda de la Fortuna, Maribel Guardia no logró ocultar su desacuerdo en que el menor empiece a trabajar tan pequeño. Pues no, no me hace tanta gracia, ¿eh? ¿No? No, no, no. Yo quiero que sea un niñito normal. Ojalá que pueda vivir su infancia de la manera más natural posible. Y ya en un futuro, cuando él sea adulto, que sea lo que él quiera ser, ¿no? Oye, Maribel, ¿y crees que a Julián sí le hubiera simpatizado tal vez la idea de que...? Yo no creo. No, tampoco. Eso sí, en cuanto terminó la función, Maribel no cabía del orgullo de ver al pequeñito ante el público y le dedicó a él y a su nuera Imelda Garza, quien también participa en la obra, estas palabras. Y hablando de Imelda Garza, Maribel aseguró que la apoyará en caso de que esté lista para rehacer su vida sentimental. Mira, lo de besándose, tendrá que besar muchos sapos. Pues sí, ella es una chica muy joven. Obviamente yo no platico esas cosas con ella, es su intimidad y yo no tengo por qué meterme. De mi modo, es ley de vida, tiene que continuar, seguir adelante. Ojalá que se esperara un tiempo también para que se dé tiempo de elegir y que no se vaya con el primero que le aparezca. En otros temas, Maribel aplaudió la decisión de Juan Osorio de mantener a Irina Baeva como protagonista de Aventurera. En fin, que la luzcan a todo lo que da, tal vez, estos bailes lineales que le habían puesto, que no lucen a nadie. O sea, que la levanten, que la alcen, que un bailarín la tire, que el otro... Oye, hay cargadas maravillosas. Entonces hay muchas maneras de lucirla. ¿Tienes ganas de verla? Sí, me gustaría mucho verla. De hecho, la han criticado tanto que me encantaría verla, ¿no? Con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando Ricardo Manjarres. En el estreno de la obra La Rueda de la Fortuna, en la que participa Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aceptó que el chico con el que el ente de Ventaneando la captó hace unas semanas en el estreno de Aventurera, sí es un prospecto romántico, pero no es un noviazgo formal. Sí, pero es una persona que estoy conociendo apenas. ¿Qué es lo que le hace falta para conquistar tu corazón y para que te mereces en definitivo? Bueno, lo tengo que conocer más. Claro, o sea, no puede ser de la noche a la mañana algo así. Sobre todo por... Pues por todo, ¿no? Por todo, por el ambiente en el que vivo, por José Julián, por mi familia, por todo el mundo. También dice Maribel que también es muy respetuosa en ese sentido, que no hablan de ese tema. Ah, no, sí, ella siempre respeta mucho mi vida personal y yo le agradezco mucho que siempre esté apoyándome en todos mis proyectos, que siempre esté apoyándome emocionalmente y que siempre esté ahí para nosotros. Le recuerdo que el próximo domingo en punto de las 7 de la noche, la entrevista completa con Karina, la cantante, una entrevista muy aleccionadora para muchas de las personas que están pasando por esa etapa de que su hija quiere ser hijo. De tolerancia al ejemplo. De tolerancia. Súper bien. ¡Hasta el lunes! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.